Un punto de vista nada más que de público. Oigan, vámonos con esto que está bien fuerte. Y fíjense que Pedro Ferriz Ijar, que ay, qué guapo está. Sí nos podrá caer como nos podrá caer, pero está muy guapo el Pedro Ferriz Ijar. Y todos los días va al chingo, está viendo a más de los... Y a veces, y luego voy a decir una cosa, a mí este chavo no es como que no me gusta su trabajo. Yo a veces sí le encuentro mucha... A veces apoyo mucho lo que dice en cuanto a temas políticos. O sea, a veces estoy muy de acuerdo con lo que dice. Hay otros temas en los que no. Como muchas veces. A mí me podrá encantar, no sé, este... Ay, que por cierto, hoy regresan las hermanas en vivo. Hoy regresa Jorjito Carvajal en vivo y Filip en el show para que no se los pierdan. Ya sabes, horario 2 de la tarde. Este, por YouTube y Facebook para que no se los pierdan, por favor. Este, y al ejemplo que iba a poner, no sé, yo a veces, porque a mí me encanta el trabajo de George. Pero a veces no podré estar de acuerdo con lo que dice, ¿no? Pero no por eso quiere decir que me caiga mal. Bueno, entonces, bueno, volviendo al tema, fíjense que es muy conocido que Pedro Ferriz Ijar, hijo de Pedro Ferriz Ijar, pues tuvo problemas en su momento con la bebida, con las drogas, ¿no? Y que ya lo ha dejado. Se nota, se ve muy guapo, se ve limpio, se ve, le está echando ganas al ejercicio, está trabajando más que nunca. Entonces, cuando una persona ya deja esas cosas, se notan. Y a Pedro Ferriz Ijar se le nota. Pero, pues, lo que no ha podido recuperar ha sido como esa unión familiar. Y subió un mensaje que se corta, como que no lo grabó bien, se corta. Ahora, este, vamos a ver primero el video, por favor, porque, pues, al final del día sabemos que la cosa ahí no está fuerte. En donde Pedro Ferriz, mediante un video, deja entrever que, papá, yo te amo, te quiero. Y cuando siempre he dicho que la ropa sucia se la va en casa. Y creo que si tú le quieres pedir perdón a tu papá, pues le hablas. Yo sé que el perdón es un proceso. O sea, el perdón no es, ay, buenos días, ay, ¿sabes qué? Voy a perdonar. No, el perdón es un proceso. Son diferentes etapas que vives para perdonar a alguien. Primero, el enojo, porque a lo mejor algo te hicieron. O a lo mejor tú en tu cabeza estás objuzcado porque crees que te hicieron algo. Tú te enojas y luego te entristeces. Y luego ya como que lo normalizas. Y luego como que ya llega como la visión más clara. Y como que aprendes a separar y dices, bueno, aquí, 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 y ya. ¿No? Ajoles sigue en su proceso. Pero vamos a ver el video que puso y ahorita regresamos a ver qué piensan. Y el mensaje después es escrito. ¿Cómo están mis queridos amigos de las redes sociales? Les habla Pedro Ferriz. Pasando a saludarlos y con un mensaje que quiero hacer de forma muy respetuosa. Últimamente se ha dado a conocer este, llamémosle, escándalo que tengo yo con mi familia. Y efectivamente, muchos de los mensajes que ustedes me dan a mí son muy correctos. La ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se tiene que platicar y dirimir en familia. Simplemente, hoy a mí, mi familia me ha sacado. ¿Por qué? Y lo digo sin ningún tipo de empacho y sin ningún tipo de arrepentimiento. Yo he sufrido de adicciones. Yo he sido un hombre que he tenido que asumir las consecuencias de mis propias acciones. La última vez que yo me reuní con mi padre, Pedro Ferriz de Cono, él a mí me había sentenciado. Y me había dicho que la próxima vez que yo cayera en las drogas, pues me iba a correr de la empresa, en donde yo trabajé con él, durante tres años tratando de sanear y hacer lo más posible con lo que era suyo. Siempre incitándolo a hacer las cosas bien. Lamentablemente llegó ese momento. Un momento en el que yo tuve que asumir las consecuencias de mis errores. Y gracias a ese cambio, decidí... Sale quejándose que su papá en su momento lo sentenció con correrlo del trabajo. Y esto como que le dolió a Pedro Ferriz y Jara. Vamos a leer, ahorita para platicar bien de esto, vamos a leer el mensaje que puso porque se le cortó el video. Yo creo que lo va a volver a subir, pienso yo, porque el que subió hace ratito fue cortado. Dice, mi querido padre Ferriz de Cono, Pedro, te dedico un mensaje con amor, con respeto y con mucha aceptación. De mi parte este problema aquí termina, pero te pido de favor que metas a tus gallinas a su gallinero. Yo respondo por mi familia, pero tú me expulsaste de la tuya. Con el amor que le debe un padre a un hijo, con el amor que un hijo le debe a un padre, te amo. Ahí está. Obviamente lo toca porque sí, efectivamente hay ciertos familiares de la familia Ferriz que han estado como hablando de lo sucedido entre Pedro papá y Pedro hijo. Pero yo creo que en alguien tiene que entrar la congruencia. Yo creo que Pedro Ferriz y Jara a lo mejor hubiera estado mejor que este mensaje se lo hubiera escrito a su papá por WhatsApp. O le hubiera hecho una llamada telefónica o a las redes sociales o un mail, pero ventilarlo así, haciéndolo más grande, creo que no ayuda el proceso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque aparte que le estás dando alimento a los que lo odian, para que se estén burlando de él y para que le estén rascando y para que estén haciendo el problema más grande. Creo que cuando son temas papá e hijo o mamá e hija o padres e hijos, sí tiene que ser muchísimo más privado, ¿no? Eso pienso yo. Ahora, si Pedro Ferriz y Jara está enojado porque su papá lo corrió de la empresa cuando estaba en la actividad, a ver, es que ahí también tienes que diferenciar una cosa de la familia y una cosa del trabajo. Si ya las adicciones de Pedro Ferriz y Jara estaban afectando a la empresa de su papá, con todo el dolor de mi corazón, hijo, pero a mí esto me costó años hacerlo. Para que vengas tú con tus borracheras y tus adicciones a destruírmelo. No, pues te quiero mucho, te adoro, pero vete para allá y mejor le damos la oportunidad a alguien que sí quiera trabajar. O sí, ¿por qué se va a llevar entre las patas a don Pedro Ferriz y Jara con el tema del guarapete y de las drogas? Además, yo creo que fue una decisión muy correcta, a lo mejor, y te puedo apostar que a don Pedro Ferriz, este, de con, le ha haber costado tanto haber tomado la decisión de correr a su hijo, pero es que una cosa es el trabajo y otra cosa es la familia. O sea, y ahí hay que tener muy bien la separación. O sea, es como si yo, un hermano y yo, yo pongo una empresa y mi hermano me pide el trabajo, se lo doy, este, y de repente no llega al trabajo porque anda de pedo, porque anda, porque se trasnochó y no cumple y empieza a, 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 a su rendimiento no empieza a ser el de antes. Pues te quiero mucho, hermanito, pero a mí no me echas a perder mi negocio y te vas. ¿No? Entonces, bueno, pues ojalá y don Pedro Ferriz de Conn tampoco ya esté alimentando todos esos chismes, que tampoco está hablando ya de su hijo, y esto lo arreglan en cuatro paredes como debería ser. Pero bueno, este, ahí está querido público. Eh, Mitch, es que no le contesta, él lo dice al principio. Eh, bueno, pero que le mande el mensaje y que en él no quede. ¡Suscríbete al canal!